Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras escondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora no puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas y tú eres Pero me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora no puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Y doy un paradigma Yo tengo que ganar Y yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado cuando te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar No hay nada más que hablar Si no supiste amar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar